Tú tienes algo, ¿verdad? Te noto raro. ¿Por qué tengo la sensación de que me estás ocultando algo? ¿Qué pasa, hermano? Dímelo, lo que sea. Soy una basura, Andrés. ¿De qué estás hablando? Nada, que soy una basura y... Tú has sido un amigo íntegro. Para mí, más que un amigo... Un hermano, Andrés. ¿Y yo qué me quieres decir, eh? Si tienes algo que decirme, dímelo. Sea lo que sea, dímelo. Andrés... Yo... ¡Papá! ¿No quieren venir a ver lo que hicimos él y yo en la compu? Con lo de la cámara. Sí, hija. Ahora... ahora te alcanza. ¿Entonces? Es que con toda esta situación de Cecilia, yo... Estoy un poco alterado, no sé ni lo que digo, Andrés. Con permiso. Andrés. Ya no quiero perder tu amistad. Con permiso. Buenas noches. Bueno, ¿por qué llegaste tan tarde? Bueno, no importa. Lo importante es que ya nos dio luz verde el padre de esta. Señorita. Soledad, lo que sucede es que nuestro querido Lino fue la persona que nos dijo quién era tu papá y qué relación tienes con él. Pues, qué emocionante. Me siento como matajar y parecemos espías. Pues no. No, reina, no estamos jugando a espías. Esa es la realidad y, por cierto, es bien despiadada y muy cruel. Bueno, retomando, lo que quería decir, mi querida Soledad, es que gracias a tu papá y después de muchos infructuosos intentos, por fin vamos a poder acabar con Diana Cervantes. ¿No es así, Lino? Señora, yo estoy para obedecer sus órdenes, cualesquiera que éstas sean. No. Pero también hay que tener claro que Diana no es ninguna tonta. Ha demostrado tener los colmillos largos y filosos. Ese hueso va a ser muy duro de heror. Bueno, ya nada más esperamos que venga su papi Santiago, ¿no? Maribel, ¿y tu papi? Se quedó arriba en la compu, viendo las cosas. ¿Estás bien? Sí, con ustedes siempre estoy bien. Sin comentarios. A ver, a ver, a ver. Escúchame bien, corazón. Aquí siempre vamos a estar nosotros para apoyarte. Aquí tienes muchos amigos que te quieren. Así que tranquilita. Dame una risa. Discúlpame, Diana. Discúlpame. No me siento bien. Otro día nos quedamos a cenar. Gracias por la invitación. Oye, Santiago. Vamos a cenar en otro momento. Santiago, ¿por qué? Gracias, Andrés. Es tu casa, la de tu casa. Es que no me siento bien. Vamos, hija. Vamos. Quédense a cenar, hombre. No, gracias. Ya hemos causado muchas molestias. Está bien, gracias otra vez, de verdad. En otro momento, Diana. Sí, sí, estoy bien. Sí, estoy bien. En otro momento, no. Gracias. Vamos, hija. Muy bien. Chao. Nos vemos, Santiago. Cuídense. Descansen. A mañana. Mi amor. ¿Qué pasó? ¿No lo notaste raro? Sí. Santiago está mal, mi amor. A mí me parece excelente que tengas iniciativa, hijo, pero... ¿Por qué no se puede enterar, Andrés? Me sorprende un poco esa petición. ¿Qué clase de negocio es? Es que no sé. No lo tengo muy claro. Todavía lo estoy pensando. Y mi papá... Más bien no quiero que se entere de la razón por la que tú y yo vamos a poner este negocio. No, y a ti te voy a decir las razones. Te voy a decir todo lo que está pasando. Pero prométeme que no se lo vas a decir a nadie, abuela. Mucho menos a mi papá. Prométemelo. Está bien, te lo prometo. Pero vas a hablar claro. Sí, sí, sí. Claro como el agua. ¿En quién te has metido, Alex? Quiero que seas sincero. Qué mal que no se pudo quedar, Mayra. Sí, mamá. Toma. Yo quería jugar con ella. Ay. Pobrecita de estar pasando por un mal momento. Sí, pero ya habrá un momento para que jueguen con ella. Lo que me da mucho gusto es que estén conscientes del valor de un amigo. Eso es muy bueno. Pues cómo no, mi amor. Con semejante padre, imposible que nuestros hijos no sean buenos. Bueno, tú no te quedas atrás, mi vida, ¿eh? Eres la mejor de las madres. Salud. ¿Tienes el mejor papá? Salud por eso entonces, chiquito. Toma eso. ¿Por qué no nos pudiéramos quedar en casa de Lisa? Yo me la estaba pasando muy bien. Porque esta es tu casa, Maribel. No es la casa de Lisa. Además, yo necesito pasar tiempo contigo. Me haces falta, Maribel. ¿Para qué? ¿Para estar encerrada acá o estar de árbitro a los pleitos tuyos y a mi mamá? Necesitan público y que yo ya estoy harta de eso. No seas injusta, Maribel. Ya es demasiado con todo lo que me está pasando. No necesito carme lastimes. Tú también. Tú eres mi única familia, Maribel. ¿Familia? Sí. ¿A eso le llamas una familia? Familia la que tiene Lisa, no lo que tenemos nosotros, ¿ok? Y así fue, abuela. Me dejé llevar por el dinero. Dinero fácil. Yo pensé que me iba a salir con la mía. De verdad, pensé que iba a ganar porque había rachas en las que ganaba. ¿Qué más te puedo decir? Esa es la verdad. Vi las cosas muy sencillas, vi todo muy simple. Y no pasó así. Ahora tengo un tipo detrás de mí al cual le debo más de un millón de pesos. Abuela, es que de verdad, cuando uno es joven, cree que las cosas van a salir siempre como uno piensa. Porque uno cree que tiene todo el poder. No, 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 no. Uno no cree en nada, Alejandro. ¿Qué demonios no estabas pensando? ¿Pero qué tienes en el cerebro? No es posible. Abuela. ¿Por qué? Déjalo así. Olvida lo del negocio, olvida todo lo que te dije. Pero solo espero que por favor cumplas la promesa que me hiciste. Mi papá no se tiene que enterar de esto. No, Alex. Yo no voy a ir con ningún chisme. No seas tonto y escúchame. Está bien. Sí, déjalo. ¿Qué pasa? Buenas noches, abuela. Alejandro. Alejandro, ven acá. Si no, vamos a terminar. ¿Qué pasó? Nada. Lo juro ese muchacho. ¿Cómo que nada? Ve cómo va. Seguro algo le dijiste que lo hiciste sentir mal, ¿no? Alejandro. Alejandro. Y esta es la cantidad que cuando yo te dé la orden quiero que deposites en la cuenta de Diana. Me dijiste que tenías un amigo en el banco que puede ayudarnos a establecer una fachada, ¿no? Señora, no se preocupe. No solamente es un amigo en el banco, es un gran contacto. Como usted puede ver, podemos hacer lo que se quiera con la cuenta de Diana Cervantes. Retirar o depositar el dinero que usted desee. Rosa, ¿quién es? Aquí, por favor. Adelante. Déjame un mirate, Rosa. Y como que ya pasas mucho tiempo aquí, ¿no? No quiero que estés mal conmigo, mi amor. Mira, necesito de tu amor, de tu comprensión, de tu ayuda en estos momentos. Ya, ahora resulta que todos necesitan de mi apoyo y de mi comprensión, ¿no? Mi mamá me manipula con eso, ahora tú con lo mismo. ¿Y quién se preocupa por lo que siento yo? A nadie le importa. No, claro que me importa lo que sientes, Maribel. Me importa más que mi propia vida. No sé, pa. Yo estoy muy dolida con todo esto. Por favor, déjame tranquila, déjame en paz. Cálmate, ey, no te vas ahí, ey. Apaga tu moto y escúchame. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te vas así? ¿Qué tienes? Pues, ¿qué pasa? Lo mismo de siempre. Cuando necesito a alguien de la familia, cuando necesito a su apoyo, ¿qué pasa? Me dejan solo, ¿no? Pero el tonto soy yo, tío. Ya sé cómo son las cosas que imbéciles oyen venir, ¿no? Ese es tu problema, ¿sabes? Siempre ha sido tu problema. Eres la víctima de todos. ¿Ya crees y eres un adulto o no? ¿Qué te pasa? Estoy metido en un broncón, tío. Y necesito su ayuda. No sé qué hacer. Tengo mucho miedo. Ok. ¿Tienes una bronca? Sí. Bueno, pues no estás solo. Sábetelo, no estás solo. ¿Cuál es la bronca? Ah, ¿verdad? Vete. No, no quiero entrar, no quiero entrar. Ok, no entramos. Ahí nos quedamos en la banquita. En la banqueta. Calma. Gracias, mi amor. De nada. Ay, señora, discúlpame. No, Tomás, no te preocupes todo. Muchas gracias, señora. A ti. No, 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 te digo, mi amor. Yo conozco bien a Santiago. Algo está pasando, anda mal. No sé qué puedo hacer, pero me preocupa. Ese no es él. Siento que me está ocultando algo. No, no, no sé. Pues no sé, mi amor. Yo la verdad que te noté bastante tenso cuando estabas con él. Pero ¿qué otra cosa puede ser? Si no todo el estés por el que está pasando.